¡Vamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Hashtag Resaltando lo Bueno. Soy Gisela Tuñón y mi invitada de hoy, en el mes de marzo, mes internacional de la mujer, nos deja muy claro que la cárcel no es física, sino mental. Bienvenidos. Mi nombre es Lesbia Mateo, conocida como Nena Mateo, la coach del gueto. ¡Bella! ¿Qué quieres? ¡Vamos con ese espíritu! Sí, chica, tú estás esperando que yo te escriba. Solo, solo ten fe, oíste. Eso es 0-0. Vamos con ese espíritu. Solo ten fe. Era la única nieta, la única hija, la única niña de la casa que hiciste las fotos o que posa para aquí, que posa para allá. Y yo crecí viendo televisión y yo decía, a mí me gusta eso. Yo quiero eso. Me gusta eso. Y jugaba. Y a todo el mundo entrevistaba. Y jugaba que yo estaba en la televisión y oía los programas. Y yo jugaba que yo salía en la televisión. Nena fue criada por su papá y su abuela. Así empieza esta historia. Tuve una adolescencia rebelde. Empecé a ser esa niña que me jugaba de la casa. Yo quería llamar la atención, como que, oigan, aquí estoy. Me perdí un día, me perdí otro día. Y en eso pasan muchas cosas. Fui víctima de violación durante mi adolescencia. Producto de esa rebeldía. Empieza mi primer bache en la vida. Producto de las malas decisiones y de mi rebeldía. Me dejaron tirada en una cuneta. Después me dejaron tirada en un amigo. O sea, fue un episodio muy triste que después, con los años, hoy en día lo puedo hablar. Y ya no lloro. Antes yo no lo pude hablar. De hecho, mis papás se van a enterar. Mi papá no sabe eso. Mi mamá sí. Mi abuela también. Mi hermano también. Y empeoró la rebeldía después de este episodio. Empeoró la rebeldía. Entonces, como mis papás no sabían lo que había pasado. Y anteriormente, yo era una niña que había dado mala conducta. Porque me escapaba. Pensaban que yo me había escapado. Porque este está rebelde. Se escapó. O como uno siempre piensa que estaba con algún noviecito. Algo que no era así realmente. ¿Por qué no le contaste? Por miedo. Por pena. Porque la verdad, pensé que me iban a echar la culpa. De que eso te pasó. Porque te fuiste. Aparte de que las personas que lo hicieron eran mayores. Va, como con 15 años tú le dices a tu papá, sabes. No fui a hacer una tarea. Y terminé en una playa. Y de la playa me dieron a beber algo. Y terminé. O sea, es duro. Pasan los años. Continúo con esta época de rebeldía. Y entonces salgo embarazada de mi hija a los 17 años de mi hija mayor. Y ahí está mi hija que hoy tiene 20 años. Mi sueño era estudiar producción. Y voy a hacer todo para estudiar producción. Me matriculo en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Nacional y hago todo. Pero salgo embarazada. Y estoy callada. Ya se enteran todo el mundo que voy a tener un bebé. Y me dice un familiar. Tú no puedes estudiar televisión. Porque eso no da plata. Hace 20 años atrás. Bueno, no te lo mintió mucho, ¿no? No me mintió mucho. Porque de verdad que no me pegó mucha mentira. Pero, 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 pero. Me dice. De eso tú no puedes vivir. Y no, vas a estar frustrada. Me dijo un montón de cosas. Tú tienes que estudiar otra carrera. Y da la casualidad que en ese momento. Unas amistades estaban estudiando educación especial en Udelaz. Me dice. No, métete a estudiar esto. Porque magisterio ya quedas nombrada. No sé qué esto y tal. Y tú tienes un hijo. O sea, cuando tú le haces caso a otras personas. Tenía el miedo de que ya lo hice mal. Tengo que empezar a limpiar las cosas malas que hice. Pero todavía sigo siendo una niña. Y me meto en Udelaz. Y empiezo a estudiar educación especial en Udelaz. Carrera que no terminé. Porque, lógicamente, no era mi vocación. A pesar de que empecé a amar la carrera. Sí, planeo terminarla en algún momento. No era, pero por un tema de mis movimientos sociales. En ese momento, ya separada del padre de su primera hija, conoce un nuevo amor. En el interín de la relación, todo empieza a cambiar. Y él empieza a dejar de ser amoroso y se convierte en una persona agresiva. Producto de celos. Y tenemos una discusión. Y en nuestra primera discusión viene el primer hermano tópico. Y digo, oye tú, ¿qué haces esto? Hoy en día entiendo que esto fue el primer golpe. Ese fue el opening para que nos convirtiéramos en una relación boxística. De ahí lo que vino bajando fueron golpes. Golpes y golpes y golpes y golpes y golpes. ¿Se pegaban entre los dos? Exactamente. Al punto que nos pegábamos como que si fuéramos dos hombres. Continuábamos juntos porque, según yo, no me iba a dejar con él porque nadie se estaba dando cuenta de que yo tenía una mala vida y ya yo tenía dos hijos y tú sabes, no quería que me volvieran a ver como mamá soltera y tengo 20 años y qué van a decir de mí y qué voy a hacer porque ya salí de la casa, no puedo volver a la casa. Y ahora no es con uno, ahora es con dos. Un día llegué toda golpeada, lo pasé toda la noche en el hospital, producto de un golpe que él me da y me produjo un coágulo tan fuerte que yo tuve que decir en el trabajo que tenía conjuntivitis química porque cuando bajaron los moretones, todo esto estaba completamente morado y adentro mis dos ojos estaban tan rojos, o sea, el golpe fue tan fuerte que me produjo un coágulo adentro del mismo ojo fuerte. Él me enterró una vez con un cuchillo en la piedra, o sea, fue muy fuerte. Al punto de que yo luego encontré a él con otra tipa en la misma habitación donde dormíamos. Y ese día me acuerdo que peleamos súper fuerte y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo más aquí. Si me sabes que lo había dejado, no, volví. ¿Y por qué volví? Porque da la casualidad que después de esa pelea, yo termino en el hospital porque pensé que se me había subido la presión, pero resulta que estaba embarazada. De mi tercera bendición. Y no lo sabía. Y estaba recibiendo golpes, trompa y puñete estando en cinta. Aparte de todo lo de los golpes, todo como mujer, cómo sufre eso. El tipo me decía de todo. Nadie te va a querer, estás llena de hijos, estás gorda. Yo sufro de vitíligo porque tengo problemas de la tiroides. Y tengo tiroides, tengo vitíligo y tengo otras situaciones. Y yo tengo todo el área de mis senos con vitíligo. Y él me decía, nadie te va a querer. Estás gorda, estás llena de hijos y estás toda vetiada. Nadie te va a querer. No sirves. ¿Quién te va a querer? No estás trabajando. Estás llena de hijos. Y yo le decía, tú sabes, alguien se me va a querer. Y él decía, tú no eres nadie. ¿Tú quién eres? Y tú, pero mentira, te duelía. Y la persona que me dio que ha pasado por violencia y que no le duela eso, es como un puñal, te duele. Porque es la persona con la que tú compartes. Pero después te das cuenta que eso es lo que es el ciclo de la violencia. Que vuelve el color, vuelve y me enamoras, vuelve y cae. Y volvemos y así hasta que un día dije, ¿sabes qué? No más. Ahora, pero nena Mateo, en aquel entonces, ¿era tan fuerte como es ahora? Pensaba que lo era. Yo le hacía creer a la gente que yo era fuerte. Yo me escondía detrás de una coraza. Yo no me dejaba de nadie, yo respondía. Pero era simplemente que mis frustraciones y mis debilidades que estaba pasando con el papá y mis hijas, en vez de ser sabia, es decir, no puedo, lo que hacía era que arremetía contra los demás. Y no tenía la sabiduría ni la inteligencia emocional que tengo hoy en día. Aparte que tenía 300 libras encima, que eran mi coraza. Esas te protegían. Esas eran las que me protegían, que fueron las que me venían protegiendo desde niña. Porque cuando fui creciendo empecé a adquirirlas y ellas se fueron conmigo. Y cuando hice así, tenía 342 libras de amor propio que me cubrían. Que eran unas libras que, un amor que solo estaba aquí. Las que estamos picando somos las gorditas. Las gorditas te amas amor, te amas pasión. Con la flaquita que, no te creían de belleza, papi. La belleza es efímera. Se da. No hay nada como este cuerpo es sirena maltratado por la ola del mar. Cuando te decía que eras fea y que eras gorda y que nadie te iba a querer, que estabas llenaditos también de feos. Mira hasta donde la manipulación de otra persona y el dolor te ciega. Que tú te, tú te, tú te sientes como realmente la persona te quiera hacer sentir. Y tú dices, si soy fea. No, pero es que yo no soy fea. O de verdad lo soy. Y ya, pero será verdad. Pero no. Pero es verdad. Pero no. Hasta que dices, ¿sabes qué? No. Él no tiene la razón. No te lo vayas a creer. No vayas a caer en ese abismo. ¿Por qué? Tú eres inteligente. Y entonces empiezas a tener ese despertar. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Porque yo estoy con una persona que me está, que está pegando. No me preguntes cómo salí de esa relación. Creo que mis propias hijas me hicieron salir de esa relación. Cuando tus propios hijos te van enseñando, mamá, nosotros nos damos cuenta que tú peleas con papá. Mamá, nosotros vemos que tú peleas con papá. Y tú, como mamá, según tú, escondes que tus hijos no saben eso. Y vuelvo y te digo, al final del día todo el mundo lo sabía. Menos yo. Afortunadamente, logra salir de esa relación. Y es justo dos años después cuando la vida vuelve a poner la prueba. Y vaya prueba. Yo pierdo todo. Que me costó mucho lograr lo que tenía en ese momento porque económicamente me habías podido posicionar bien. Quieres sin nada. Mamá, sin empleo y con tres niñas que mantener. Y lastimosamente cuando eres mamá, mamá nunca puede decir no. Mamá tiene que resolver. Mamá tiene que prepararse. Papá puede estar con los amigos y papá está chévere. Pero mamá es la que tiene el niño y mamá es la que tiene que ver qué hace. Entonces, como yo tenía tres hijas y tenía que ver cómo resolvía, metiendo papeles, buscando y no conseguía empleo y no te voy a mentir, se me presentó una propuesta de hacer dinero de una manera no tradicional, de una manera ilegal. ¿Este negocio tenía que ver con estupefacientes, armas? No, 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 no. Era otro tipo de delitos. Mis delitos todos, más bien era otro tipo. No teníamos nada que ver con estupefacientes ni nada de eso, ¿no? Eran más digitales, otras cosas, pero igual era ilegal. Caí en la cárcel. Ya el simple hecho de ser una privada de libertad y sufrir el flagelo de la violencia doméstica, nos hace que nosotras nos sentamos un poco oprimidas. Hice mucho dinero, me fue muy bien, pero lo que fácil viene, fácil se va. El delito, cual sea, no te deja nada bueno. ¿En algún momento estabas consciente que estabas siendo una delincuente? Sí, tengo que ser hoy en día sincera y sí, sí, por el tipo de delitos que practicaba, sí estaba consciente de lo que hacía. Sí estaba consciente. En un principio fue la necesidad. Cuando finalmente resolviste y te empezó a ir bien, ¿dejó de ser una necesidad para convertirse en una costumbre o es un estilo de vida que se te hacía cómodo? Dejó de ser una necesidad, un estilo de vida que me acomodé y te voy a confesar, algún día malo, malo mío, te he presentado mil dólares en tres horas. Guau, Dios mío, ¿qué me convertí? Soy un monstruo. Así. Soy un monstruo que estoy haciendo. A mí no me criaron ni me educaron para hacer cosas malas. O sea, ¿dónde quedó lesbita? ¿Dónde quedó nenita? O sea, ¿qué pasó? Yo misma. No me preguntes por qué me hice este cuestionamiento. No me preguntes, o sea, no. Y en ese momento no era la persona más religiosa del mundo. Y digo, y me nacen estas palabras y digo, ¿sabes qué, Dios mío? Si tú me consigas un empleo, yo suelto esto. Y de la nada recibo una llamada de una agencia de autos. Y me dicen, buenas, señora fulana. Le digo, diga, la estamos llamando para una entrevista de trabajo. Y yo me quedo, ¿ustedes me están llamando para una entrevista de trabajo? Quedé trabajando en la agencia. Y más nunca volví a hacer nada ilícito. Empiezo a trabajar en la agencia de autos. Con otra persona, nuevamente un caballero. He trabajado conmigo en la misma agencia. Y ya quedamos sin empleo los dos. Nuevamente sin empleo. Nuevamente sin empleo. Con tres millas. Con tres millas. Que mantener. Empiezo a buscar empleo. No voy a caer en lo mismo. No voy a caer en lo mismo. No voy a caer en lo mismo. Y empiezo a buscar empleo. Y nada. Y nada. Y nada. Mamá, ya necesitamos comida. Y no hay comida. Y tienes que ir para la escuela. Y te esto. Y te llaman para que te van a aportar la luz. Y esto. Y lo otro. ¿Y qué tú haces? Y nada. Y nada. Y mamá, ¿qué hacemos? Tú puedes aguantar hambre tú. Como le dices a un niño, no comas. Mamá, ¿qué hacemos? Y nada. Y va pasando el tiempo. Y se van acabando los ahorros. Se van acabando el tiempo. Se van acabando los ahorros. Y mi pareja era mi pareja. No era el papá de mis hijas. O sea, no era su responsabilidad. El más ayudaba en lo que podía. Caigo nuevamente en los negocios. Justo cuando estoy en el negocio nuevamente, justo me llaman de una agencia de carros nuevamente y empiezo a trabajar. ¿Te acuerdas que te dije que yo había hecho una promesa? Uh-huh. Mira que ya, te la bono a la casa. Quiero. Y cuando haces así, termino tras las rejas. Me meten un seguimiento. Una persona pues dijo, pone una denuncia, pose una denuncia. Y cuando llego, recojo el dinero, hago lo que tengo que hacer. Cuando hago así, estaba rodeada de guardias. Y todo el lugar estaba lleno de carros. ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento en el que te están trasladando? Lo primero que pasa por mi cabeza cuando me suben al pico, cuando pasa todo esto, yo digo, ok, voy a salir. Esto es un malentendido. Afuera de mi casa es que yo aterrizo. Estoy con guardias afuera de mi casa. Mis hijas están adentro. Mi papá está adentro. Mi hermana está adentro. Mi papá me llamó minutos antes para decirme que llevara comida para que íbamos a hacer hamburguesas. ¿Cómo ahora yo llego con guardias? Y yo le digo al policía, yo no voy a bajar. Y sin mentirte me sentía como una niña. Como la misma niña que no le quería decir a los papás que la habían violado. La misma sensación. Disculpa. Y tenía la misma sensación. Y le digo al guardia, yo no me voy a bajar de aquí. Y a mi casa estaba todavía en la policía. Y mi papá viene saliendo a ver qué está pasando. Y le dice a un policía, no, usted diga que es que vamos a allanar. Tenemos a la muchacha que vive adentro. Dicen, papá, ¿qué muchacha? Si la que vive aquí es mi hija. Me bajan del carro. Y allanan la casa. Mis hijas estaban dormidas, por suerte. Entonces me dijeron que me preparara para llevar ropa que no iba a dormir en la casa. Y me dicen, mi papá, no te preocupes, tú vienes mañana. Yo le creí. Y me fui. El mañana demoró cuatro años y ocho meses. ¿Nunca volviste en casa? No. Nunca volví a casa. Nunca. Demoré cuatro años y ocho meses en volver. Era necesario un freno. Y tenía que ir a la cárcel. Era necesario. Cuando entro a la cárcel y llego por primera vez al Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari Cuando tú haces el recorrido eso la sensación es inexplicable. Es como como si fueras un matadero. Te afilian te ponen con números cuántos datos tienen todo como en las películas. Cuando llegas al hogar y están todas las privadas tú tienes una incertidumbre porque vienes con muchos temas que la gente te dice acá afuera. ¿Tenías miedo? En el fondo tenías miedo. O sea en el fondo tú dices me van a matar me van a hacerme a violarme en el sepa Dios ¿qué? Y cuando tú ves el rostro de cada persona que está allá adentro y te das cuenta que la cárcel no tiene rostro al igual que el hospital y al igual que el cementerio y la violencia y al igual que la violencia y tú haces así y tú haces así ves abuelitas jovencitas niñitas blanquitas morenitas delgaditas flaquitas gorditas ves de todo tú dices wow profesionales no profesionales no profesionales cuando te enteras tú estás presa cuando me dicen para que firme que esto es su condena ahí aterricé ahí cuando vi el papel el papel decía 80 meses 80 meses de mi vida a qué edad voy a salir de aquí qué va a hacer de mí mis hijas son unas niñas mis hijas no sabían que estaban en la cárcel mis hijas pensaban que mamá se fue al extranjero a trabajar mis hijas se enteran que estoy en la cárcel porque hubo una reyerta en la cárcel y salía mamá en medio de comunicación peleando los derechos de los privados de libertad las dos más pequeñas sí me llegaron a visitar a visitar perdón eventualmente la mayor nunca fue para mí era desgarrador ver a mis hijas a visitar y que se te peguen y no se quieran ir tenía que afrontar mi responsabilidad de que yo tenía culpa y estaba allí asumir como una mujer este es el precio de lo que escogiste ¿qué se siente caminar con grilletes? de por sí las personas obesas caminar le cuesta ahora imagínate con unos grilletes que caminas como un pingüinito primero un pie y el otro un pie y el otro entonces caminaba así y esposaba lógicamente la gente cuando estás así se te quedan mirando es entendible nadie sabe por qué estás ahí y tú no andas con un letrero que diga lo siento o soy inocente o soy culpable simplemente estás y si duele cuando tú vas en mi caso que iba a Santo Tomás y tenía los grilletes y que la gente te mire de arriba abajo y si es incómodo entonces esos grilletes me cortaban yo me metí en cuanto curso había de manejo de emociones de coaching por eso soy la coach del gueto ya lloraste ya te caíste ya te levantaste ya tú haces así tú haces así tú haces así y tú vas a ir para allá me copiaste ya ya lloramos ya nos levantamos vamos para allá prepárate porque hoy nace la mejor versión de ti de masajista de tembleque de hacer mermelada o sea yo me metí a estudiar de todo entro en un programa que se llamaba mi voz para tus ojos digo se llamaba porque lastimosamente las cosas buenas no las las valoramos y las dejamos perder y el programa ya no existe y da la casualidad que la licenciada del programa que es cineasta que ganó Héroes por Panamá natividad que la amo mucho esa es mi mamá inventó y lleva un diplomado de cine a la cárcel ¿qué? eso era lo que nenita siempre había querido sí estoy estudiando el diploma de cine me dice una persona tenemos que hacer una caracterización y me dice tienes que crear un personaje y yo un personaje y yo empiezo a hablar como racataco bella tú ni sabes mama no sé qué y empiezo para esa época yo no tenía frenos y yo traqueaba la lengua duro y el señor así nació el personaje y me dice mi profesora no así no debes vulgar eres una ratona racataca por eso estás en este lugar y no ves a tus hijas yo me fui llorando para mi hogar y le dije ¿sabes qué? la racataca va a trompar tiré la puerta y me fue y me fui para mi hogar y le digo a una de las chicas del hogar le digo grábame grábame voy a hacer un video y el video se va a hacer viral y seré famosa ¿tú estás loca? grábame o si luces arreglé una escenografía que no se viera que era la cárcel y empecé mana que usted ve la ricura que come este chicharrón en la mañana es ese video ese video lo grabaste en la cárcel sí digo porque ya tiene cintura digo porque yo tengo un músculo que saluda vamos con ese espíritu belleza tú no sabes que es mejor comer carne que rumiar hueso lo hueso para la sopa la carne no hay nada como un rico bistec ese video ese video se hizo en el hogar 6 del centro femenino sentado en un cubo y gracias a ese video me iban a hacer una riquiza se volvió un problemón porque el video se hizo súper viral y lógicamente como tú grabas un video estando en una cárcel en un celular entonces me gané un traslado me había ganado una riquiza mis redes sociales se disparaban la gente quería saber quién yo era de dónde yo había salido o sea fue una locura yo me puse a llorar y no te voy a mentir o sea soy humana hello yo me puse a llorar yo Dios mío en serio ahora soy famosa y estoy en la cárcel yo recibía mensajes te vamos a patrocinar te quiero vestir te quiero de la cervecería tal de la no sé qué tal de la o sea fue una locura se cumplía tu sueño pero al mismo tiempo no podías hacer nada exactamente y tú dices tengo dos opciones o me hago responsable y cambio o ya conocí a quien no tenía que conocer y continúo en esto la cárcel es la universidad de la vida bien dicho tiene ese nombre la cárcel tú entras vivo pero no sabes no sabes cómo vas a salir la cárcel tiene la facilidad de sacar lo peor o lo mejor de ti porque vives donde hay muchas personas en un espacio muy reducido las mujeres somos muy hormonales si aquí afuera nos queremos matar ahora imagínate mete en un espacio pequeño mete en un espacio pequeño a 100 mujeres 120 130 mujeres en un espacio pequeño ponlas a dormir todas una al lado de la otra en el piso cuando yo dormí en el piso con ratas las ratas me mordieron los pies dos veces yo vi una persona cortarse su brazo al lado mío estoy harta me quiero morir y la tipa se cortó todo ahí y según yo yo era mala y según yo yo tenía mundo pero cuando tú te topas que hay gente que tiene más mundo que tú yo tuve la opción de escoger ¿qué pasó con el que no tiene la opción de escoger? ¿qué pasó con el que nació porque su abuelo vendía drogas porque el polio hizo el papá y así sucesivamente? cuando entré a la cárcel las privadas me acogieron cuando salgo libre la sociedad me rechaza tienes un récord policivo no puedes trabajar en empresa privada tienes un impedimento en la habilitación de cargos públicos no puedes trabajar en el gobierno ¿ahora qué hago? resocialización no existe en Panamá no hay resocialización eso es paga tu tiempo vete y vuelve y venga lo esperamos pronto porque le conviene tener fábricas de delincuentes porque un privado de libertad representa diario un gasto al Estado porque adivina cuando sale la persona como no tiene resocialización y vives en el barrio vuelves nuevamente a lo mismo porque la necesidad te va a obligar si tú nunca supiste hacer nada pero somos muy críticos somos muy dados a juzgar pero no somos empáticos ok póngase en los zapatos la persona pues dígale un hijo que no tiene para comer no estoy diciendo que está bien no no lo estoy diciendo y lo he repetido millones de veces y lo seguiré diciendo no hay peor negocio que delinquir eso no sirve pero tu necesidad del momento te empujó a eso no lo justificas más comprendes cómo una persona llega a eso exactamente 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 yo me quedé tres días sin comer en mi casa sola encerrada en un apartamento en un multifamiliar sin un real sin un centavo sin nada para comer sin poder pedirle a nadie y solamente recibo llamadas de propuestas ilícitas y dije no estoy saliendo con una persona tuvimos una razón muy linda al fin me sentí querida por un hombre que me apoyó que me amó que me hizo mucha compañía pero lastimosamente falleció y viene mi otro golpe al momento en el que él fallece mi hija del medio sale embarazada al momento que eso pasa la fiscalía me apela me dicen que voy a entrar nuevamente a la cárcel por un error técnico me salvé que tuve una muy buena abogada pero la presión en ese momento yo no le esclaba o sea yo voy de nuevo para la cárcel Dios mío no sabes qué yo no yo no estaba yo me voy a morir hasta hoy es esta vaina esto no es para mí no aguanto ¿qué más quieres de mí? no estoy haciendo nada malo vuelve dentro nuevamente en depresión y me hizo un amigo nena tú estás flaca tú estás comiendo mentira me daba pena decir que yo no comía me daba vergüenza que la gente supiera que yo no tenía ni en qué caerme muerta qué van a pensar yo pulana pulana vienes de la cárcel ¿qué te va a importar si la gente sabe si comiste o no? si al final del día no has comido porque no le importa a nadie me siento en la sala agarro el celular y entro a Instagram y un mensaje a una muchacha muchas gracias estaba a punto de quitarme la vida tu video me salvó Dios te bendiga no sabes lo que hiciste el impacto que acabas de hacer en mi vida yo estoy leyendo esto como tú recibes un mensaje de alguien que te está dando las gracias cuando tú estás haciendo en el mismo momento lo mismo que esta persona y mi seguidora no tenía ni idea que por un video de TikTok ella me estaba salvando a mí yo me limpie las lágrimas y ese día dije tengo una misión empecé a trabajar apoyar a personas en privación de libertad se me hizo un reconocimiento empecé a apoyar mujeres debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos espera y empiezo entonces a crear contenido bella hermana mira yo te hablo bien claro y si nadie se atrevió a hablarte claro yo si te lo voy a decir porque no te repita en la lengua yo si te voy hablando es claro y me empiezo a dar cuenta que así mismo como yo estaba en ese mismo momento había otra persona igual entonces yo digo entonces también hay otras mujeres que han pasado por violencia y empiezo a echar cuentos y empiezo a darle a la gente consejos con el mismo personaje que un día a mí me dijeron eso no va a llegar a ningún lado con esa misma ilusión y esa misma alegría yo dije sabes que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento pero todos tenemos los mismos problemas y así mismo como una mujer es golpeada en un barrio popular también en Paitilla si le enseñaste a una persona y lo único que conoció fue violencia hoy eso es lo que ella va a seguir repitiendo y te das cuenta que ya gracias a Dios tú pasaste por ahí y tú pudiste salir adelante y tú le puedes decir a la gente tú sabes que ven yo te agarro eso duele es duro pero vamos a salir adelante entonces tú encuentras todas las piezas de tu rompecabezas empecé a apoyar a los niños de la comunidad y creo entonces el programa que aspiro que algún día llegue a Fundación Abanico Cultural donde se le dan clases todos los domingos a los niños de una a tres de la tarde donde cuento con un grupo de dos voluntarios que todos los domingos ellos me apoyan se les da reforzamiento académico se les atiende con psicólogos se les atiende su merienda se les da todo el material didáctico se les da todo el niño nada más tiene que llegar y sentarse y todo sin apoyo de nadie todo es gracias al apoyo de los eventos y de las cosas que yo hago por ser nena mató la coach del gueto entonces lo que yo me gano de lo que yo me gano yo lo divido bueno esto va para aquí y esto es mi obra bueno viene la época del año en la que hay que poner el nombre completo aunque él no haya puesto para los cuadernos viene la época del año en la que te van a pedir la foto cuando sale el niño bien bonito con el uniforme la van a poner suetado pero él no puso nada pero él sigue atrasado pero tú eres la que tiene que resolver al fin ya soy libre ya no le debo nada a la vida y es duro salir adelante todos tenemos problemas todos tenemos situaciones pero se puede se puede yo decidí creer en mí y a veces la gente no cree en ellos mismos yo decidí dejar de creer en la opinión de los demás y creer en mí en mi sueño todo tiene su porqué hasta que encuentras las piezas de tu rompecabezas no dudes nunca de ti una vez hice un imperio sin un solo dólar y era un imperio delincuencial lo mismo lo puedo hacer pero para bien si tú agarras a una persona por decirte que anda en moto haciendo cosas que no debe hombre agarra a los mensajeros sácale lo malo porque todos tienen algo bueno de esos malos que hace bueno usted que hace entonces usted es un cráneo con cerebro ahora póngamelo en positivo ahora doy charlas doy motivación hago conferencias ánimo eventos baby shower moda de todo oye belleza agarra tu mano derecha póntela aquí arriba agarra tu mano izquierda póntela aquí arriba y ahora está así mucho tiempo me escondía y mucho tiempo me dio vergüenza cada una de las cosas que pasé por mi vida me dio vergüenza ser madre joven me dio vergüenza ser maltratada me dio vergüenza ser violada me dio vergüenza tener problemas desorden alimenticio porque tener una obesidad es un desorden alimenticio después me dio vergüenza que quedé muy flaca y la gente me juzgaba no no vale la pena vamos a ver lo que sí vale la pena lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida con mi pérdida de peso con mis temas económicos con la cárcel con todo lo que he vivido tu proceso es tuyo y es a pasitos es a pasitos me decís a pasitos para atrás y es válido y es válido yo tuve pasitos para atrás en el pasado yo había dejado y volví las únicas emociones que me privo hoy en día son el enojo son la frustración y son el dolor innecesario de ahí yo no me privo ninguna emoción porque tengo que privarme de ser feliz porque tengo que privarme de vivir y te lo dice una persona que intentó suicidarse más de una vez tu presencia me tocó mucho y yo quiero agradecerte una vez más que me hayas dado esta oportunidad gracias a ti oye me están trajiendo y se la tuna te podemos pedir a la coach del geto que nos despide el programa claro que sí bella oye la Gisela hay que invitándome para que no bebiéramos unos cócteles vamos con ese espíritu de borrachera vamos con este espíritu de alcoholeña ella me quiere llevar aquí al ecstatic del alcohol pero no sé si te lo voy a permitir pero tranquila no nos vamos a ir a la impunidad hermana mira salud que rico yo me voy con el espíritu de nena Mateo de resiliencia de supervivencia de amor y de despojarse de lo suyo propio por otros eso dice la tuñola hashtag resaltando lo bueno porque de lo malo ya hay bastante gracias mil hermosa tía gracias chao ahora que traigan nosotros traigan he aprendido que lo único en esta vida que yo tengo que es morirme y no quiero yo creo mucho en Dios y creo que él me llevó a ese lugar porque él sabía que yo necesitaba todas esas cosas para ser lo que soy y viviría y y Gracias por ver el video